Si puede imaginarlo, podemos lograrlo juntos. Cuando se asocia con Ingram Micro, tiene todos los recursos y relaciones adecuadas trabajando para usted. Por eso les presentamos el Centro de Excelencia para Latinoamérica, un grupo de ingeniería certificado en soluciones avanzadas cuyo objetivo es apoyar a clientes en la venta de tecnología especializada a través de servicios de preventa y postventa. El Center of Excellence contribuye con consultas técnicas en el diseño y arquitectura de soluciones, con cotizaciones y RFPs para gobierno, llamadas técnicas, demos y pruebas de concepto para soluciones que integran uno o múltiples fabricantes. Podrá acceder a soporte de clase mundial a través de una variedad de opciones, incluida la disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana. Nuestros ingenieros de soporte brindan asistencia rápida y confiable cuando y donde sea necesario. Hoy, el Centro de Excelencia de Ingram Micro para Ciberseguridad y Data Center le ofrece una nueva oportunidad. Apoyo para desarrollar su equipo técnico y comercial, acceso a preventa, en la entrega de servicios, implementaciones y soporte. ¡Juntos podemos lograrlo! Consulte a su representante local para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!